Bueno, bueno chicos, tenemos noticias sobre la demanda entre Ripple y la SEC. Tenemos grandes noticias chicos, porque ya definitivamente cuando hemos estado comentando que el caso se estaba acercando a su final, pues efectivamente estamos llegando ya al final porque tenemos un nuevo fallo, fallo que ha metido el juez Torres hace un momentito. Como siempre estamos atentos al canal, somos los primeros en informar. El juez Torres ha metido un fallo sobre la moción de recursos de la SEC. Vamos a explicar todo lo que ha sucedido, ¿vale? Mientras tanto el token XRP se encuentra en esta recuperación del 2,49%, mientras que el resto del mercado se encuentra en color rojo. La verdad que es una buena noticia para el token, aún no está pampeando, aún no está explotando brutalmente, pero esta noticia, ojo, porque va a impulsar el token XRP, ya que tenemos desarrollos, actualizaciones importantes dentro de la demanda entre Ripple y la SEC por las ventas institucionales del token XRP. Bueno, antes de comenzar con este vídeo, si quieres ganar más dinero gracias al token XRP y gracias al sponsor del canal, Bitbabo, que te está regalando 10 euros por la cara. 10 euros que ganarás en menos de 2 minutos gracias a Bitbabo, que está regalando esos 10 euros por registro y verificación de datos. Si los quieres conseguir, muy sencillo, tendrás que crear una cuenta y después verificar tus datos. Abajo en la inscripción de este vídeo te dejo el link de registro y también te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual explico yo personalmente paso a paso cómo conseguir tus 10 euros. No lo perdáis que es dinero de forma totalmente gratis, dinero por la cara, no hace falta invertir. Así que conseguidlo, chicos. Y ahora os doy las buenas noticias. Última hora, la juez Torres acaba de emitir su fallo sobre la moción de recursos de la SEC. Y aquí tenemos justamente el documento, documento que todos podéis tener acceso a él, del día 7 de agosto, hoy mismamente, 16 hojas de documento. Y ojo porque aquí aparece el monto que tendrá que pagar Ripple a la SEC en un principio. Aquí lo tenéis. La moción de la SEC para la aplicación de medidas correctivas y la emisión de una sentencia definitiva se conceden en parte y se deniegan en parte. Quiere decir que la moción de la SEC parcialmente ha sido concedida y parcialmente ha sido denegada. Aquí está, dice, el tribunal dictará una sentencia definitiva que prohíba a Ripple seguir violando las leyes de valores. Entonces, bueno, no pasa nada. Mientras que no viole las leyes de valores Ripple, que me imagino que ya no lo está haciendo, por lo que nos ha ido informando, o sea que por ese lado bien. Luego nos dice que las leyes de valores y imponga una sanción civil, una sanción que no tiene nada que ver con lo que exigía inicialmente la SEC, ¿no? Esos 2.000 millones de dólares. Fijaros cómo se reduce a 125 millones de dólares. Y aquí está la conclusión, ¿vale? La conclusión en la cual, pues veis aquí en pantalla bastante claro que la multa que debe de abonar Ripple a la SEC no excede los 125 millones de dólares. Esto sin ninguna duda, pues, grandes, no, muy buenas noticias para el token XRP. Aquí os voy a traducir lo que pone exactamente en pantalla. Dice, conclusión, la moción de la SEC para los remedios y la entrada de la sentencia definitiva se conceden en parte y se niegan en parte. El tribunal dictará una sentencia final que prohíba a Ripple de nuevas violaciones de leyes de valores e imponga una sanción civil de 125.000.350 dólares que se va a ordenar al secretario del tribunal que ponga fin a las mociones en los números 943, 948 y 951. O sea, ¿qué quiere decir? Que concede una parte y la otra no. Lo que ha concedido es que se emita el fallo final, ¿vale? O sea, después de esto viene el fallo final. Pero, en un principio, la multa que va a imponer va a ser de 125 millones de dólares. Lo cual, vuelvo e insisto, muy importante esto porque no tiene nada que ver con lo que exigía la SEC en un inicio. Todo el mundo está comentando sobre esto. La juez Torres ha emitido su fallo sobre esa fase de remedios, ¿vale? Y aquí tenemos más información. Dice, este documento indica la sentencia final en el caso con respecto a los remedios y sanciones. El tribunal ha aceptado parte de la solicitud de la SEC de una sanción pecuniaria, perdón, civil y impuso una multa de 125 millones. La sentencia también incluye una orden judicial que impide a Ripple seguir infringiendo las leyes sobre valores. Y luego dice, el documento especifica que las mociones en los números de expedientes designados deben darse por terminados, lo que indica la conclusión de este aspecto del caso. Por lo tanto, representa la decisión final sobre estas cuestiones específicas. Bueno, a ver, es un fallo final, pero que aún falta, ¿vale? Que se cierre por parte del juez. Ha emitido el fallo, pero no es un fallo definitivo, ¿vale? Falta aún para que se cierre. Faltaría, pues, ahora Ripple, me imagino, pagará la multa. Y ya, pues, una vez que paguemos la multa, no debería haber, pues, trabas para que el token XRP... Bueno, habría que ver más bien esta parte, que a mí tampoco me queda muy clara, que esa orden judicial habría que verlo, ¿vale? Porque tampoco hay mucho detalle. Pero, como hemos dicho, falta aún falta para que se dé fallo. El fallo definitivo, que concluya 100% el caso, ya que aún no ha concluido. Pero esto, sin ninguna duda, va a hacer que el token XRP tenga una muy buena recuperación. De hecho, os lo voy a mostrar en gráfico, porque aquí se va a ver mucho mejor en esta vela. Veis como el precio ha aumentado. Lo que pasa es que, claro, no ha aumentado del todo por ahora. O sea, faltaría que XRP, pues, acabe con la demanda, ¿de acuerdo? Que ahora mismo estamos llevando la delantera. Y estoy completamente seguro de que vamos a conseguir cerrarla cuanto antes. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejar vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos.